Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño en tono rosa traslúcido como ya se los había mencionado en los vídeos anteriores. Aquí les traigo esta mezcla con la que vamos a estar realizando este hermoso set. Esperando de todo corazón que les guste, que si lo llegan a recrearme lo compartan. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter, pero en Twitter casi no me meto. Entonces en Instagram o en Facebook. Espero les guste bastante como a mí. Esta mezcla la verdad está súper padre. Esta mezcla voy a seguir los pasos a seguir, a cómo la hice. Esta mezcla yo lo que hice en un frasquito como de dos onzas. Lo rellené casi por completo de acrílico cristalino. Así todo acrílico cristalino. Casi tres partes, tres cuartas partes del botacito lo llené de acrílico cristalino. Después de eso le puse un empujador de, medio empujador de cutícula de un rosa, cualquier rosa que ustedes tengan. Y ya después de eso le apliqué un shimmer o, como se les puede decir, como un glitter. Una cuchara, una media cucharadita de glitter también, de empujador de cutícula, perdón. Y fue todo. Mezclé muy bien para que se unieran el color con los, o sea, que se unieran entre sí todos los colores y me quedara ese hermoso color. Ese es el paso o el dato que les doy yo para que la creen. Está muy, muy, muy fácil. Yo todas mis mezclas son a base de acrílico cristalino, la mayoría. Uso más el acrílico cristalino que los pigmentos. Y pues bueno, en este dedo del anillo, como pueden ver, estoy poniendo esta mezcla preciosa que tenía ahí guardada y no la había estado utilizando aquí en YouTube. Y ahorita que he estado viendo ahí en mi rebrujo de cositas de uñas, la voy viendo y dije, bueno, vamos a usarla para combinarla con esta mezcla que acabo de hacer. Esta mezcla tiene bastante decoración. Es un poco pesada, pero si se fijan, es un rosa translúcido también con un poquito más de decoración como son corazones, lunas, mariposas y tantito brillito que es glitter también en finito. Aquí en el dedo del medio vamos a estar haciendo la misma técnica del dedo meñique. Vamos a estar aplicando la primer perla en área de cutícula, sellando con la punta cada vez que tú vayas poniendo las perlas en el área de cutícula. Ve sellándolas con la misma punta del pincel, ve presionándola para que así te quede bien sellado tu área de cutícula y al momento de limar solamente le cargues un poquito más ahí, ya sea la máquina pulidora o la lima, las limas con las que tú con las que tú limes, perdón, para sellar por completo ya lo que es el área de cutícula y verás que así no vas a tener ningún problema de levantamiento prematuro en tus uñas. Bueno, aquí ya aplicamos y ya, ¿cómo se dice? Ya completamos lo que es la base. Aquí vamos a empezar a encapsular la primer perla de acrílico cristalino. La voy a poner en el área de cutícula y fíjense muy bien, con la misma punta del pincel la voy llevando de lado a lado y voy presionando el área de cutícula para sellar por completo esa zona, para sellar bien el producto para no tener el levantamiento y aquí voy a poner una emperalte, esta la voy a difuminar ligeramente hacia el área de cutícula y después la difumino hacia punta. Recuerden que cada vez que pongamos una mezcla de base o que vayamos a hacer una uña con una mezcla, hay que encapsularlo, encapsularla lo mejor posible para el momento de estar limando, no llevarnos la decoración o no llegarla a raspar y así se va a ver un terminado muy muy feito amigas, a mí ya me ha pasado y se ve muy feito. Entonces aquí ya terminé de encapsular esta uña, estas uñas y aquí les muestro la lima 100-100 de fantasineos ya un poco gastada pero es la que utilizo para mis vídeos. Aquí solamente vamos a estar dando cuadratura a la uña, limando faldones laterales y punta y a continuación les voy a mostrar un poquito de cómo es que yo limo con mi drill para aquellas que me lo han pedido o me lo han preguntado cómo es que yo limo, entonces aquí les voy a mostrar un poquito, ese es el drill que yo tengo o utilizo para los vídeos y esa es la punta de cerámica de seguridad, grano medio o más bien como que granito, grano fino. Con esta punta la verdad tú limas, o sea, tú limas tu uña, le das todo, o sea, limas todo el cuerpo de la uña, le das estructura, le dejas lo más bello que tú puedas y ya no es necesario que tú pulas, esta punta de cerámica yo se la recomiendo bastante porque con esta punta ya no es necesario pulir, te la deja, o sea, la uña te la deja súper finita, no te deja rayaduras hondas o profundas que tengas que tú limar, todavía darle limado con uña, ay perdón, me trabé, no te deja grecas o rayaduras que tú tengas que volver a limar o darle una pasada con la lima de mano, no, esta punta la verdad es una maravilla, ya no necesitas pulir, solamente hay que estructurar muy 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 bien la uña ya, darle el terminado con ella y si dejas tu acrílico lo más perfecto que tú puedas desde el principio, va a ser mucho más fácil que tú puedas hacer este trabajo, o sea, que tú puedas limar tus uñas súper bien. Aquí le vuelvo a dar solamente los faldones porque sentí como que me había faltado un poquito y este, y más adelantito creo que le doy un poquito más con la, con la punta esta, en el área de sonrisa solamente para desbastar esa zona, sentí que me quedó un poquito alta y ahí me había quedado un bordito, entonces lo que hice es darle otra pasadita con la lima y listo, fui y me lavé las manos, me la retiré, me retiré bien el polvo con agua y jabón para estar seguro de que no me haya quedado polvito. Aquí les muestro la estructura de la uña, cómo está el peralte, porque estas son unas uñas largas y recuerden que deben de llevar un poquito más alto el peralte que si fueran un poco más pequeñas las uñas. Aquí solamente retiro el polvo y después de esto fui y me lavé las manos súper bien, con agua y jabón como les comenté, para retirar cualquier tipo de polvo y aquí ya vamos a empezar la decoración. Estoy usando la resina de Fantasy Nails, disculpen que no se las mostré, esta vez no sé qué pasó, es que este vídeo chicas lo hice en dos partes, estaba haciendo el primer vídeo y me ocupé, apagué la cámara y ya cuando terminé de hacer lo que tenía que hacer, volví, encendí cámara y terminé lo que es el vídeo, por eso está cortado el vídeo, porque lo hice en dos partes. Bueno, aquí puse estas hermosas, díganme ustedes si no están preciosas estas piedras marmoleadas en tono rosa, que les voy a traer un diseño en mármol rosa, para que lo vean, déjenme en los comentarios si quieren que se los traiga, pero la verdad está precioso ese diseño, les da, hagan de cuenta el efecto que tienen las piedritas, así les voy a hacer, si gustan y quieren pues y me lo dejan aquí en los comentarios. Si hay más de 5 comentarios que lo quieren, se los voy a traer. Aquí fue todo por esa uña de la decoración, les estaba hablando también lo de la punta de cerámica con la que hice la limada, esa punta de cerámica la venden en la página que les dejo siempre en la descripción del vídeo, recuerden que adicional de la página les dejo también el número de teléfono para que ustedes les manden whatsapp o le hagan la llamada directamente para que les contesten más rápido, creo que la punta está en un costo de, es que no me acuerdo, mejor muy bien, mejor no les digo porque si les digo un precio y no es ese, así me va. Entonces pasen a esa página, chequen los productos, todo lo que yo utilizo aquí es lo que yo compro en esa tiendita porque es la que yo acudo a comprar, pasen a verlo, echenlo un vistazo y si gustan y quieren pues hagan su pedido, es una tienda muy económica por el material más bien, es económico y es bueno el material y pues yo solamente les paso el dato. Este gel me lo dieron con las personitas que fui a visitar y me dijeron que estaba muy bueno y la verdad que sí chicas, voy a tratar de investigar como ya les había dicho, a ver si hacen envíos aquí de perdida en la república mexicana y les voy a buscar el website o el link de la página si es que, si es que hacen pedidos, si hacen envíos perdón y se los voy a traer para que chequen también los materiales y precios, muy buenos materiales y muy buenos precios. Este bueno pues ya aquí ya estamos dando finalizado a este video, esperando que te guste, suscríbete si no estás suscrito al canal, no sé que estás esperando, suscríbete para que no te pierdas ningún video, cliquea la campanita de notificaciones y este es el resultado final de este diseño, espero les haya gustado bastante, están súper bonitas, súper chulas para esta temporada navideña, también aplican o para el día a día. Pues bueno, esperando que les haya gustado bastante, recuerden suscribirse nuevamente, dejarme un like, un comentario y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Diego Boneros y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.